Yo no me dedico al culturismo ni a hacer pesas, me dedico a pelear. Diciendo que yo era un cobarde. ¿Qué pasa, César? Oye, ya sé que tú eres un máquina. Yo le dije a la organización, quiero ponerme a esto. ¿Has hecho el ridículo, César? El año pasado he encontrado dos personas a la vez. Señor César, bienvenido a mi casa. Un placer estar en tu casa y en tu canal. ¿Cómo te encuentras, tío? Bien, con una presión ya que me he quitado de encima después de la pelea y ha salido todo bien, así que no me puedo quejar. ¿Has tenido mucha presión en los últimos meses? Sí, sí, sí. Hay gente que nos ve a los luchadores como seres, no sé, como inhumanos, que no sentimos la presión y el dolor, pero claro, es una exposición muy grande. Estás jugando mucho, aunque parezca que no. Claro, aparte, la repercusión que tiene el evento es una repercusión del copón. Es una repercusión muy grande, tanto positiva como negativamente. Entonces, si te sale bien, son todo alabanzas y rosas y buenas palabras, pero tú imagínate que te quedas noqueado con la cara en el suelo delante de medio millón de personas. Pues claro que sientes presión, porque eso es una posibilidad que hay cuando entras en una pelea. Bueno, ¿cuál de las dos has tenido más presión? ¿La primera siendo el debut o esta siendo a lo mejor una hazaña más difícil? ¿Cuál consideras de las dos la hazaña más difícil? Buena pregunta. Las dos dependen siempre de los rivales, de quienes sean los rivales. Entonces, considero más difícil un dos contra uno a la vez que un contra cinco uno detrás de otro como concepto. Pero es verdad que en esta tenía algunos rivales y uno en concreto que me daban muy mal rollo. O sea, que veía que tenía muchas posibilidades de que algo saliera mal, como era Nacho de la Encina, un hombre de 115 kilos, con cierta experiencia, entonces me daba muy mal rollo. Luego la presión, he sentido más presión en esta por ese mal rollo de tener una persona tan grande peleando contra mí. Y al final, pues al ser la segunda vez, tienes más gente detrás, tienes los ojos mirándote, entonces el ridículo y la catástrofe puede ser más grande. Claro, encima ese en concreto fue el tercero, ¿no? Le pusieron justo en el medio para pillarte un poco fatigado. Sí, eso lo puso la organización. Yo en principio ya había pedido que fuera el último. ¿Ah, sí? Sí, por varias razones. Porque a lo mejor me podía haber administrado mejor para descansar y llegar totalmente descansado a ese último, en caso de que hubiera podido dominar a los demás, tal y como hice. Y también, si salía mal, es decir, si recibía un mal golpe y que haya noqueado, pues iba a ser como, bueno, ha ganado a cuatro y luego ha perdido en el último, entonces no es para tanto, ¿sabes? Pero esos son pensamientos que dejan entrever que sí tenías presión, ¿eh? Claro, claro. Sí tenías presión, o sea, te habías planteado, hostia, ¿te quieres presentar a mi público? Bueno, para quien no me conozca, yo no me dedico al culturismo ni a hacer pesas, me dedico a pelear, llevo muchos años entrenando todo tipo de artes marciales, deportes de contacto, boxeo, lucha, jiu-jitsu, y al final pues me he dedicado al MMA, he peleado por todo el mundo, he tenido una carrera normal, profesional, de peleas. En cierto punto me cansé de eso y como que me retiré de las peleas. Me dediqué un poco más a la creación de contenido, en un podcast, luego en Eurosport como comentarista, pero salieron estas oportunidades con Jordi Wilde y me atraía mucho el decir, ah, que puedo hacer algo diferente, puedo hacer más pruebas respecto a cómo funciona una pelea, cómo funcionan las artes marciales. Entonces me atrajo mucho y decidí pelear el año pasado contra dos personas a la vez y este año contra cinco, uno tras de otro. O sea, quizás ha sido un poco como un pequeño renacer y vuelta, recuperar esa ilusión que quizás se fue apaciguando con el tiempo. Eso es. Hostia, qué bueno. Bueno, ¿cómo te iniciaste en el mundillo de las artes marciales? Pues de pequeño siempre me atraía mucho, me llamaba la atención los videojuegos, las películas de artes marciales, era como, wow, que hay personas que saben pelear y dan esas patadas y tal, era como algo súper, súper atractivo para mí. En mi casa, en mi familia no estaba muy bien visto, entonces como que me intentaban apartar de todo eso y ya luego cuando tuve 18, 19 años y ya era adulto, dueño de mí mismo, pues dije, joder, si siempre he querido hacer esto, pues ya es la hora, ¿no? Ya me voy a apuntar. Y empecé haciendo artes marciales de dudosa efectividad, ¿no? Como algunas que luego con los años he criticado en mis vídeos y tal. Precisamente empecé entrenando ese tipo de cosas. ¿Puedes nombrarlas? Se ofende mucha gente, ¿vale? Es que luego, de hecho, te voy a preguntar sobre tu opinión, la opinión de César sobre ciertas artes marciales. Pues te puedo decir ciertos estilos que he practicado, como ninjitsu, kramaga, etc. ¿Ninjitsu? Sí. En teoría es lo de los ninjas, ¿no? Exacto. Hostia, me encanta, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una cosa que es mejor que no hacer nada en tu vida, ¿no? O sea, vas a ser mejor deportista y mejor peleador, entre comillas, si haces eso, que si no haces nada. Claro. Pero lo cierto es que los movimientos son fantasiosos, no son cosas que vayan a ocurrir en una pelea de verdad. O sea, no son funcionales. No es funcional. No es práctico. No. Y se ofenden. Se ofenden mucho porque, claro, tienen una creencia en que eso, bueno, vale, como no nos sirve para competir en la joven, esto serviría en una pelea callejera. Y es como, ¿y los que sabemos pelear de verdad? En la calle no sabemos. Entonces, no. O sea, una persona que sabe pelear, sabe pelear en cualquier parte. La jaula simula bastante bien la pelea callejera, omitiendo que tienes ciertas reglas. Ciertas reglas que existen hoy en día. En otros tiempos no han existido. En los primeros UFC no había reglas. Entonces, claro, no había ninguna regla. Incluso hoy en día hay eventos un poco más clandestinos, uno que se llama King of the Streets, en los que no hay reglas. Tú puedes ir a pelear ahí sin reglas. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de peleadores van a esos eventos? Pues peleadores de MMA, de kickboxing, de K1, que se adaptan a esa pelea sin reglas. No peleadores de otros estilos de arte marciales que se supone que pelearían sin reglas. Entonces, bueno, esto es como un eterno debate. Yo parte de mi contenido en internet lo dedico a esto, a hablar de cómo funciona una pelea de verdad, sea callejera, sea en una jaula, o sea con reglas, o sea sin reglas. Hay unos fundamentos y, bueno, pues mucha gente se ofende lógicamente porque me meto un poco con sus negocios. Entonces, ahí hay una ofensa con sus negocios y con sus creencias, pero es muy fácil de demostrar todo lo que digo. Vale, ¿y después transicionaste a...? Eso es, después, pues cuando yo ya sabía un poco de todo esto y me creía bueno porque no hacía bien las coreografías, un día dije, bueno, pues voy a ir a... A mí me gustaría pelear, yo quiero... Si voy a unas clases de boxeo y hago una pelea de boxeo, tal. Y entonces fui a un gimnasio de boxeo y yo vi a la gente, que no eran expertos para nada, pero estaban dando a los sacos y veía con la potencia y con tal que le estaban pegando y ya empezaron a entrar en mis dudas, rollo, si esta persona me quiere pegar en la calle, ¿estoy seguro de que yo me sabría defender de esto? Claro. A mí me entraban dudas. Y entonces empecé a entrenar, empecé a entrenar y un día el profesor me dijo, oye, ¿te quieres subir al ring a hacer un guante o tal? Al poco tiempo, a las pocas semanas. Y dije, hombre, claro, hombre, por favor, estoy preparadísimo. Curita de humildad. Claro. Obviamente, pues no recuerdo cómo era el chaval con el que me pusieron, pero no llevaría más de seis meses entrenando boxeo. Y ahora me dio una tremenda paliza. Y creo que mi diferencia con eso, respecto a otros artistas marciales de estos estilos, es que yo no me autoengaño. Entonces, eso ocurrió. O sea, una persona me dio una paliza en el ring de boxeo que no llevaría mucho tiempo. Yo no me fui a mi casa pensando, pero yo en la calle le gano, porque las reglas, porque no sé qué. No, yo pensé, vale, este tío, igual que me ha dado la paliza en el ring de boxeo, si me pillara en la calle, me daría otra paliza. Me daría más y peor. O peor. Efectivamente, peor paliza. Entonces, ahí me empezaron a entrar dudas respecto a lo que estaba entrenando y lo que estaba haciendo. ¿Cómo me iba a defender? Porque principalmente habías hecho ninjitsu. Exacto. Ninjitsu, gran maga, estilos de defensa personal callejera. O sea, que gran maga tiene un marketing, el copón, porque es como el arte marcial de los ejércitos, ¿no? Es marketing. Es marketing. O sea, solo... Lo que digo siempre es que solo existe un arte marcial en el planeta Tierra para los seres humanos. Existe uno que es saber pelear. Llámalo como quieras. Ponle el nombre que quieras. Ya. Llámalo MMA, llámalo no sé qué. O sabes pelear o no sabes pelear. No me sirve. No, yo es que no sé pelear, pero soy cinturón negro, no sé qué. No da igual. Si no sabes pelear, no sabes. No te vas a defender en la calle, ni te puedes defender de mí, ni de broma, ¿sabes? Es imposible que te defiendas de mí si no estás acostumbrado a recibir golpes, si no estás acostumbrado a recibir derribos. Totalmente. Yo es que, a ver, desde la ignorancia, claro, porque yo al final no estoy metido mucho en este mundillo. Siempre he visto la defensa personal un poco como si te agarras así, actúas así. Claro, pero es que al final empiezas a... O sea, tú entrenas en unas condiciones que luego no se dan en la calle. No te agarra así, con esa pasividad. Te agarra, te vienen los golpes de cualquier lado. Te agarran con fuerza. Y claro, cuando tú estás acostumbrado a entrenar en esas condiciones, no se extrapola luego. Entonces, es mejor que no hacer nada, pero está años luz de una persona que se prepara para pelear. Claro, aparte que la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Es saber pelear. Es saber pelear. Y tú cuando sabes pelear bien, tú decides. A lo mejor una persona... Yo sé pelear y una persona que no sabe nada me viene a pegar y a lo mejor hasta decido no contraatacar. Y me defiendo y digo, estate quieto, ¿qué te pasa? Porque si veo que no es una situación de peligro ni siquiera necesito utilizar unas habilidades. No sé, porque estoy seguro de que si me sé defender de peleadores profesionales, alguien de la calle en una situación X, pues probablemente no te vaya a generar ningún peligro. ¿Has tenido alguna vez un altercado en la calle? No. La verdad es que no, desde que... Vamos, y he trabajado de portero de discoteca y tal y nunca he tenido que... Nunca he tenido que hacer nada a nadie y tal. Y hace no mucho, hace un año y algo, tuve un accidente de coche y el otro conductor se bajó y me empezó como a amenazar, como a hacer así, que te voy a matar, que no sé qué. Y decidí no hacer nada, tío, porque es que esa situación para mí solo son más problemas, ¿sabes? O sea, es que quizás, aunque me hubiera pegado, es que a lo mejor lo que te digo, a lo mejor me hubiera cubierto y le hubiera hecho, estás de quieto, porque es que, o sea, ¿qué gano dándole un puñetazo ahí? Pero siempre se ha dicho que la base de las artes marciales en la instrucción, los principios y tal, precisamente es eso, ¿no? Proporcionalidad, pues no ser unos abusones, simplemente pues evitar la pelea, intentar proteger, defenderte en el caso de que no haya posibilidad de... Sí, en artes marciales tradicionales se suele enseñar eso como filosofía, pero luego cada persona es un mundo, ¿sabes? Y que somos humanos también, y son circunstancias... Claro, a mí me da rabia que una persona se ponga a amenazarme, ¿sabes? Si me voy a reventar, no sé qué, pues me dan ganas de decirle te estás equivocando, te estás equivocando en el sitio. Pero, bueno, pues ya por carácter, tú tienes pinta de ser bastante pacífico. Yo soy bastante pacífico, sí. O sea, puede sonar un poco contradictorio, ¿no? Sí. Porque en verdad es un poco... Te gusta, te gusta pelear, pero eres pacífico. ¿Cómo se come esto? Es raro, está en el carácter de cada uno. Me encanta pelear, me... O sea, pero no disfruto del hecho de hacerle daño a alguien. O sea, le hago daño a alguien porque es parte de nuestro juego, ¿no? Entonces me encanta profundizar en el juego, me encanta mejorar mis habilidades, me encanta llevarme al límite, y me encanta entrenar hasta que no puedo más, superarme, ser el mejor. Pero no... A la hora de la verdad tampoco disfruto de abrirle a alguien la ceja a codazos, ¿sabes? No tengo esa ansia de violencia. Eso es muy personal. Hay peleadores de todos tipos y al final yo por carácter, pues, soy así. No... Y luego eso en la calle, pues, vamos, tendría que ser una situación límite, límite, límite para que yo hiciera algo. O sea, no sé, que tenga que proteger a alguien o algo así. O sea, a mí me insultas y digo, bueno, esa me pasa, esa no... Hay una leyenda que a mí nunca me ha terminado de quedar claro con el tema de que se los considera armas blancas. ¿Esto es cierto? Claro. Es un... Pero ¿hay algún tipo de agravante por... Si hay agravante? O sea, no se los considera armas blancas, pero se hay agravante por ser profesional, ¿no? Exacto. Sí... Yo esto se lo he preguntado a abogados y me han explicado bien porque a mí también me generaba curiosidad. Entonces se dice, no, si estás federado eres considerado arma blanca. No, no, no. O sea, no. Hombre, pero si lo piensas en verdad sois muy letales. Somos muy letales. O sea, si queréis... Si queréis... Joder, es que en el momento que tú le haces un mataleonado a una persona si tú lo queréis cargar, o sea, si es cuestión de seguir. Entonces es un... Se considera un agravante por superioridad. No me sé el término concreto en ámbito legal, pero es una especie de agravante por... Por abuso de la otra persona. Es decir, si tú tienes una... No sé, en una situación de agresión pues tienes una condena o lo que sea, pero si encima, imagínate, se lo has hecho a un... A una persona discapacitada, a un tal o algo así, es un agravante por superioridad. Claro. Pues si digamos que la... La defensa de la otra persona o lo que sea demuestra que tú eres un experto en artes marciales, el juez podría considerar que tú has actuado con una superioridad que puede ser un agravante. Pero si, por ejemplo, tú actúas con proporcionalidad. En teoría, no. En teoría sí... Tienes que demostrarlo. Lo que pasa es que tienes que demostrarlo. Yo no soy tan poco experto en tal, pero yo que sé, que luego, imagínate, tienes una pelea callejera y uno te ha venido a pegar pero no te ha hecho nada y tú le has dado un golpe y le has abierto la ceja y él dice que tú le has agredido a ver cómo demuestras si no lo ha visto nadie. Claro. O sea, es muy complicado. Por eso yo no me quiero... Es que el tema de las peleas... Es muy complicado. Vamos a pasar, César, a tu última gran hazaña, ese 5 contra 1. Me gustaría preguntarte cómo viste a los rivales en cuanto a nivel. A ver, en cuanto a nivel es obvio que eran cinco personas que no están a mi nivel de combate. ¿Vale? Algunos tenían experiencia en striking, en golpeo, en boxeo, en Thai, en kickboxing. Entonces, bueno, tienen cierto peligro, pero pues ya lo sabemos todos los que hacemos en MMA que si no tienes experiencia en derribos y suelo no puedes hacer nada con alguien que sí tenga experiencia en derribos y suelo. Entonces, en principio, cuatro de los rivales yo sabía que les iba a poder dominar fácil pero había una persona, Nacho de la Encina, que pesaba 115 kilos, tenía cierta experiencia en artes de golpeo y tenía cierta experiencia en artes de grappling. Entonces, además, iba pasando el tiempo y yo me iba enterando de datos que me iban dando cada vez más mal rollo, porque al principio pues me dijeron no, este chico hace Kung Fu, Tai Chi, no sé qué. Claro, ya te salió. Y ya eso, pues nada, tal, al final veo su Instagram y no veo así nada de MMA y tal y digo, vale, venga, acepto la pelea. Y luego ya empiezo a ver entrevistas y ya dice, no, si yo he boxeado desde pequeño, no sé qué tal y ya me empiezo a enterar que entrena MMA en un gimnasio que conozco donde hay peleadores de MMA y tal me empiezan a decir gente de ese gimnasio que sí, que está fuerte, que machaca la peña, que tal y me empieza a ir dando cada vez más mal rollo la historia, ¿sabes? ¿Y él cuántos kilos de peso corporal te sacaba? 30 y... Claro, 37 kilos más. Hostia puta, Pero es que hay que compensar eso, ¿eh? Claro, compensar eso con técnica, pues sí, se puede, pero es que si es una persona que me saca esos kilos y tiene experiencia peleando se me puede complicar muchísimo. y te pilla prefatigado, Claro, Exacto, y luego a lo mejor que no sé los demás hasta qué punto me van a exigir de cansancio. Claro, Que es como, vale, los demás me veo muy superior pero a veces tienes que invertir energía en dejar fuera de combate a los demás y luego se reinicia otra pelea y así varias veces. Y además nos daban prácticamente descanso, era como muy seguido, finalizabas, como que le quitaban un poco de en medio y el otro día entraba directo. Esa era la premisa del combate. Entonces, bueno, pues al final los rivales sí, había algunos que eran chavales más jóvenes, más, que pesaban un poco menos que yo y tenían menos experiencia, pero lo que te he dicho antes fuera de cámara también han sido los que han aceptado, que es que han pasado muchas personas por este reto, se ha hablado con estas personas por hacer el reto y al final no ha querido nadie. O sea, en el proceso hay gente que acepta y luego se raja. Hostia, eso es muy habitual. Le sentas las dudas, ¿no? Claro, y eso no pasa. Es normal, es que con esa exposición son millones de visitas, César. Claro. Es normal y yo lo entiendo los procesos y yo mismo cuando he tenido, cuando tenía mi carrera profesional normal, pues en el momento en el que te llaman y te dicen ¿quieres participar en tal evento? No sé qué, vas a pelear con no sé quién, en ese momento te da como el subidón de que te sientes desimportante y dices sí, sí, claro, claro, no sé qué, tal, no quieres cagar como un... Y luego en frío. Claro, y luego van pasando los días, vas viendo vídeos del otro y te va entrando el mal rollo por dentro y vas diciendo uy, pues esto tal. Y entonces yo entiendo que a muchas personas les habrá pasado eso. Claro, tú por ejemplo participas en el proceso de elección de los rivales. Sí, tiene que haber una aceptación. A mí me van, yo voy viendo perfiles y voy viendo si son lo que se requería para el reto. pero aún así ya te digo que luego se ha transformado muchísimo todo porque yo no quería boxeadores ni aquí boxers. Yo lo que quería era precisamente personas de artes, de estilos de defensa personal que sé que no funcionan. Claro. Ese era mi reto. Pero tu reto también es un poco para demostrar para lo que tú dices, lo que tú indicas, para... Eso está bien. Yo soy de buscar también muchas veces que haga maga contra boxeo y ves a quien le revientan y tal y... Claro, al final es de interés para el público, la gente quiere saber qué pasa, yo tengo un contenido en el que digo lo que pasaría, pues quiero demostrarlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo, ¿no? Entonces... Claro, luego me parece curioso que porque hay gente a lo mejor que puede indicar, no, es que los rivales son de menos nivel que él, hombre, pero es que si te ponen cinco de tu nivel, quiero decir, hay que buscar un equilibrio para que sea viable y que tenga cierta dificultad para ti, pero que ambos tengan opciones. Exacto. Te ponen cinco de tu nivel, pues igual te cargas al primero y el segundo no, si son de tu nivel. Si te los pones muy fáciles, pues demasiado fácil, pero yo creo que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Total, hay otra clave que también hay mucha gente que no lo entiende. ¿Plea con cinco profesionales? A ver, no, no puedo, igual que si hago un dos contra uno contra dos profesionales a la vez, me matan, ¿sabes? No puedo, no puedo hacer ese reto, es imposible, no es viable, no es viable. Entonces hay que coger pues un equilibrio, ¿sabes? Si son cinco personas, pues no pueden ser cinco profesionales y ni siquiera cinco amateurs competidores de MMA no puedo con ellos. O sea, no podría con ese reto. Pero fíjate que tú has señalado que aceptaste y teniendo dudas con uno, lo cual te honra en ese sentido, quiere decir que no lo viste tampoco un paseo, sino que dije esto, o sea, me voy a enfrentar a un tío de 30 kilos por encima con lo que en los deportes de contacto el peso corporal es determinante. De hecho, las categorías, fíjate que poca diferencia hay por lo importante que es, ¿no? O sea, que tú lo aceptaste aún sabiendo que tenías cierto riesgo. Sí, 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 claro, claro, yo lo acepté con riesgo porque si no, también la organización no va a querer ponerme una pelea que yo gane súper fácil, o sea, no me va a poner algo que no tenga sentido, ¿sabes? Para que yo gane fácil, o sea, la organización también busca un equilibrio en el que haya posibilidades de que yo pierda porque también es lo que vende, o sea, las peleas al final quieres vender unas emociones, entonces la emoción más grande es estar a punto de perder y luego ganar, ¿no? Claro. Entonces, para estar a punto de perder tienes que estar con personas que te hagan estar a punto de perder, ¿no? Vamos a repasar, a ver, claro, tú de lo mejor habrás visto varias veces tu vídeo, me imagino, porque al final los recuerdos que te quedan de una pelea es como flashes, ¿no? Tampoco eres capaz, si tú no vieras el vídeo y tuvieras que narrar una, por ejemplo, lo que ocurrió, te perderías muchos detalles, ¿no? Porque ibas como un piloto automático a veces peleando, ¿no? Por instinto esquivas, tal, pero luego no te acuerdas. Sí, total, total. Vamos a repasar un poco los cinco enfrentamientos porque, claro, hiciste cinco peleas. Seguidas, pero tú te marcaste cinco peleas. O sea, me cago en la leche. El primero, que tenías cierto beef con él, puede ser. Sí. ¿Pudimos ver ahí a un César un poco más enfadado? Porque se te vio quizás, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Se te vio un poco más agresivo quizás con el primero. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, estaba fresco, pues, fui con un poquito más de potencia, pero, bueno, pues el beef, al final, pues es algo que yo considero ridículo, ¿no? Es una persona, en los vídeos que yo a veces critico, en mi contenido en el que critico a otras personas, pues criticaba a este chico porque explicaba unos movimientos de una forma que era totalmente incorrecta, ¿no? O sea, que tenéis beef lo que es por internet, en redes sociales. claro, claro. Hostia, esto es un juego, esto es uno que lo sabía yo, ¿eh? Sí, sí, empezó todo el rollo por eso. Hostia puta. Y entonces me contestó haciendo un vídeo súper chulo, súper mal educado, ¿eh? Sí, 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 Y entonces... Perdona, ¿y este en concreto hacía Krav Maga? Hacía Muay Thai y luego hizo Krav Maga un tiempo también. Vale, pero principalmente... Principalmente creo que su base ya ha hecho más tiempo de Muay Thai. Pues Muay Thai sí lo veo bastante... Sí, Muay Thai, obviamente. El propio de Muay Thai es bueno, ya cuidado, un kickboxer, un de Muay Thai, eso sí que lo veo... Sí, 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 o sea, eso lo separamos por completo. Sí, lo separamos una cosa y otra, o sea, el Muay Thai es totalmente letal y una de las actividades que hacemos los peleadores profesionales y casi todos pasan en algún momento por ciertos movimientos de Tai. Sí, sí, sí. Entonces explicó una... explicó un movimiento y estaba muy mal lo que explicaba, ¿no? O sea, era horrible. Y eso, yo le hice un vídeo y él me contestó de una forma súper chula, súper desagradable, mal educado. Entonces le hice yo un vídeo un poco más subido de tono, en plan de, a ver, me estás intentando dar lecciones a mí cuando no, vamos, no has hecho lo que yo, pero ni un 5%. Y entonces ya hice un vídeo en su canal diciendo que me iba a reventar la cabeza, que no sé qué, que... Pero todo eso antes de aceptar y de ser un rival para la velada. Exacto, todo eso antes. Y entonces como ocurrió todo esto, pues vi eso y yo le dije a la organización quiero ponerme a esto, quiero ponerme a esto. No sabía yo que había tanto trasfondo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Hostia puta! Y te quedaste a gusto en el sentido de... Me quedé a gusto, pero resulta que después de la pelea en el hotel vino a darme la mano como educado y tal, pero después en su casa volvió a hacer un vídeo. ¡Ay, no! Diciendo que yo era un cobarde, que no le había hecho daño, que no me había querido intercambiar golpes con él. Pero eso es que acabarse su propia tumba porque se quedó muy mal, tío. Que ha ganado. Además paró, el árbitro paró. Estabas en una posición ventajosa y le estabas... Y él dijo que el árbitro lo paró antes de tiempo y tal, bueno. No, eso estaba bien parada porque se le veía muy vulnerable y se veía que ahí no estabas dando caricias. Ahí ibas un poquillo... A ver, es verdad que él estaba cubierto y le estaba dando aquí, pero él no se estaba moviendo. Cuando no te estás moviendo es que no estás peleando y un árbitro lo tiene que parar. No estás participando. No estás participando en la pelea. Es lo de dos se pelan si uno lo quiere. O sea, él lo quería, ¿no? Claro. En ese sentido. El segundo que salió, este era el más jovencito. Sí, este entró la semana de antes o un par de semanas antes. O sea, entró en corto aviso porque se había caído que había aceptado uno de los rivales del dos contra uno del año anterior se iba a meter también en este reto. Y no sé si tuvo una lesión o algo así y salió. Y entonces, en corto aviso entró este chico que era muy jovencito tenía experiencia en boxeo y tal pero es verdad pues que estaba años luz de mi nivel, ¿no? Se le vio muy tierno. Sí. ¿Verdad? Sí, muy jovencito. Se le vio blandito también peso corporal inferior al tuyo, ¿no? Sí, pero ole sus huevos por aceptar la pelea además en corto aviso para que veas lo de pues eso han rechazado esta pelea a decenas de personas y tiene que entrar un chavalito de 19 años que sí que acepta o sea Y además en este caso este chico parecía educado parecía respetuoso claro ahí podemos ver un poco como tus dos caras en el sentido de pasaste de que con uno estabas bastante potente y con este estuviste benévolo, ¿no? compasivo Sí, y yo estaba pensando en descansar que venía el tercero que era esa es la pregunta estabas descansando y siendo compasivo pero también estabas siendo compasivo Las dos cosas me venían bien las dos cosas eran las dos es como bueno no necesito hacerle daño porque al final mi reto consistía en superar a todos no en hacerles un cao ni nada entonces ¿para qué le voy a hacer daño? y le voy a hacer un cao y voy a tal pero me parece muy tierno o sea paternalista incluso en plan ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 36 Claro y es que era un chavalín y era a mí me pareció tío me pareció bonito porque es que no le dabas No, pero ya te digo no era ¿Le tendrás reducido? Claro no era necesario como si no si no vas a salir de aquí Yo tenía riesgo cero estaba todo dominado y era wow, me pareció muy bonito tío Sí entonces no era necesario y yo estaba pensando yo estaba pensando en mi respiración Claro en bajar las pulsaciones lo más posible dentro de dentro de que la otra persona no se mueva y tenerla dominado Claro necesito relajarme lo más posible porque la sangre tiene que circular con los músculos se tiene que recuperar y luego viene el combate duro Claro porque en esas circunstancias ya no te fatigas solo del propio movimiento sino de la propia tensión de la adrenalina las pulsaciones están elevadas simplemente por la situación Es decir, los movimientos de la otra persona te exigen un movimiento cuando la otra persona te empuja para intentar escapar pues tú tienes que hacer una presión para neutralizar ese empujón Claro el tercero era el peso pesado y salió valiente con una patada alta perdón Salió primero con una patada baja que todavía me duele la espinilla No le di tanta importancia a esa patada visualmente impactó más la patada alta La bloqueé pero todavía me duelen la espinilla era una buena patada Luego tiro la patada a la cabeza que también la bloqueé bien no me toco la cabeza para nada pero sí sentí el César ojo que si este te da en la cabeza te caes y además había tenido experiencia en taekwondo de pequeño La patada fue bonita Sí y iba bien colocada y potente o sea si me llega a dar en la cabeza igual le estábamos hablando igual no le estábamos hablando Bueno sí pero le derribaste con las manos Me tiró él a mí antes una mano y me tiró él a mí yo en esa caí sentado después de la patada alta a la cabeza me colocó una mano y yo me senté Ese fue el primer momento en el que quizás sentiste dudas Sí Ahí fue un poco curioso porque sentí sentí el apagón del cabo o sea sentí sí 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 sentí el descontrol se me sentó el culo no se me abalanzó encima a ver yo sé que yo tengo un suelo muy bueno o sea mi suelo es un poco mi mayor capacidad aunque en los últimos años he mejorado el striking él no quiso abalanzarse encima para quizás para no venir al suelo conmigo que es donde yo podía ser más peligroso también pues eso no le había pegado yo al todavía entonces bueno su decisión de no echarse encima pues es lógica en ese sentido sí y lo curioso lo que te iba a decir es que cuando yo me levanté de ese golpe normalmente en los sparrings y en otros momentos en los que he sentido el golpe te mareas sientes mareo y eso es muy malo sientes mareo como si te pones a dar diez vueltas seguidas es decir te empieza a dar vueltas todo tú no tienes equilibrio ves a tu rival mal etcétera y el ritmo de la respiración se te entrecorta y es como si te hubieras cansado el triple ¿no? eso es lo que produce un golpe muchas veces pues curiosamente al levantarme estaba perfecto no noté la adrenalina ¿no? sí no noté nada de mareo o sea estaba viendo todo perfectamente y no notaba nada de cansancio era como vale volvemos a empezar concéntrate César como que te den una vida ¿no? te den una vida nueva sí, sí, sí como resucitó él quizás no fue consciente de que te había tocado porque igual si no se hubiese tirado a rematar no reaccionó rápido y también a lo mejor tenía esa cosa de no venir al suelo conmigo claro hombre todos tenían claro que al suelo nadie quería bailar contigo al suelo eso lo tenían claro bien al tercero le finalizas a ver por golpe le encajó tres manos de pie en verdad finalizaste a todos de la misma manera menos al segundo el segundo no lo llegué a finalizar pasó el tiempo tenía una llave cogida y tal pero se fue el tiempo y no lo finalicé pero claro quiero decir tú eres especialista sobre todo en jiu-jitsu sí es lo que mejor se te da de todos sí aunque es verdad que en los últimos años he entrenado striking o sea boxeo y tight boxing a tope y no puedo decir que se me dé mal o sea me siento muy a gusto también peleando de pie pero a ninguno le finalizaste con con llaves las llaves te requieren un gasto de energía ah sí cansan mucho las llaves no mucho pero tienes que apretar con fuerza y ese apretón de fuerza te gasta un poquito la barrita de energía entonces si no era necesario pues no lo quise hacer al final estaba en una posición buena iba tirando golpes que quizá cansan un poco menos que la llave depende de la intensidad y no quise liarme en llaves tú fuiste inteligente porque claro a lo mejor hay personas que hubiesen caído una tentación de querer dar un poco más de espectáculo y finalizar siempre a lo mejor pues con una llave pero claro tú eres muy consciente de la energía la energía era clave tú notabas quizás bueno en ese momento no te das cuenta pero tú tenés presente que sí me doy cuenta porque era la clave del combate darme cuenta de la energía que me queda sí pero me refiero de que la gente quería un poco más de sangre puedes llegar a percibirlo eso siempre es así eso siempre la gente lo que quiere es un espectáculo brutal de sangre y de que te pega uno que lo juega al otro eso es lo que quiere la gente y cuando se le da pues genial pero el que está en la jaula el que se juega a la cara es uno mismo tienes que pensar por ti entonces hasta cierto punto tienes que pensar en ti mismo cómo ha sido la recepción en general lo que has visto en general muy buena muy buena claro hay un o sea realmente es como son cosas nuevas que no se han hecho antes que no hay no hay peleas de este tipo en ningún campeonato entonces es algo nuevo y a la gente le gusta le gusta ese morbo de joder estoy viendo esta pelea pero es que luego viene otro y es que a lo mejor el siguiente le gana y se estará cansando César y no al final le estás dando emoción entonces cuando le das a alguien emoción tiene una respuesta positiva normalmente claro hay gente también que me odia en internet por las cosas que digo de ciertas artes marciales entonces aprovechan para decir ah tus rivales son tal tus rivales son cual así gana cualquiera siempre desmereciendo hay gente que yo creo que hagas lo que hagas siempre va a desmerecer o va a buscar la puntilla pero eso es parte de la vida y del ser humano lo acepto lo acepto con los brazos abiertos porque significa que estás causando un impacto en muchas personas entonces tiene que haber un porcentaje que te odie o que te desmerezca eso es así hagas lo que hagas aunque seas no sé aunque seas Elon Musk y hayas creado una empresa Elon Musk tiene muchos detractores ese en concreto tiene muchos detractores claro pero cualquiera que es un cantante famosísimo pues te van a insultar o sea cuanto más grande seas cuanto más te alejes de la gente porque crezcas y te conviertas en alguien grande más detractores vas a tener y peor va a ser su odio entonces ver indicativos de eso no me molesta es como tío si hablaras conmigo un día verías que soy normal y si vienes a entrenar un día conmigo dirías de todas formas César yo no he visto esos vídeos pero a mí lo que evocas eres un tío bastante respeto o sea igual te los tenía que haber visto la verdad es que no no sabía la existencia de esos vídeos he estado viendo que eres como participas en un podcast he estado viendo especialmente eso pero no sabía que tenías sí luego en mi contenido de tiktok y eso pues a lo mejor cojo vídeos de otras personas de defensa personal no sé qué y le hago una reacción y le digo esto es incorrecto esto no va a ocurrir nunca en una pelea esto es no entrenéis esto porque tal entonces claro genera ánimo es que no tengo tiktok vale vale ahí estaba la clave vale eso es lo que te has perdido pasamos al cuarto que te conectó unas buenas manos no no fueron buenas o sea conectó unas manos yo luego lo he visto el vídeo y parece que me da de tal pero son los típicos golpes que me dan 800.000 todos los días o sea no fue gran cosa fue el quinto el quinto luego sí me dio alguna mano pero fue más que luego que enqué una rodilla que me tiré al suelo ahí un poco con una rodilla pero fue más como por el empujón que el golpe en sí o sea ahí no me desconecto el golpe el cuarto sí empezó con esos con intercambios de manos y me conectó alguna pero no pero el cuarto que había hecho ¿cuál era su preferencia? el cuarto en boxeo también ajá y no pero no noté o sea no noté lo que siento en un sparring normal ¿sabes? vale vale no noté gran cosa y de hecho luego fui yo el que le conectó a él arriba le di un rodillazo y se cayó al suelo y luego ya volví a la misma dinámica de suelo de montada y tal y estar tranquilo y ir tocando poco a poco y ya y el árbitro pues por pasividad del otro pues también lo paró ¿en ese momento cómo ibas de energía? ahí ya estaba muy bien estaba diciendo si es que mi pelea era el tercero o sea todo lo que me preocupaba de la pelea era el tercero ¿sabes? ajá ahí estaba bien estaba es que lo hago todos los días o sea mi vida es hacer eso todos los días ¿no? de lunes a sábado peleo con mis alumnos tengo alumnos que están fuertes y que me plantan cara y que quieren guerra ¿no? claro entonces yo muchas veces peleo con alumnos peleo hago mis entrenamientos peleo con otros profesionales entonces no me supuso un gasto de energía de hecho luego ya estaba como en modo de recuperación hostia vale el quinto el quinto visualmente yo era el que más subestimaba el quinto era como el prototipo ideal de tío que hace crack maga no hacía kickboxing y no es un peleador experimentado pero si tenía cierto sí sí luego me sorprendió para bien pero lo que era visualmente yo era el que más infravaloraba de todos no sé por qué pues no tenía cara así de muy agresivo y porque tenía un mote así como el sicario claro el sicario y yo dije ande va el sicario este como que yo dije este no me lo tomo en serio y luego salió bastante bien ¿no? salió bien me pegó un buen lowkey que no se ve muy bien en cámara pero luego lo noté también me conectó algunas manos y luego hubo una mano que sí que es la que parece como que me tira porque bajo la rodilla al suelo pero ahí no noté la desconexión ahí no te no sé como una especie de golpe-empujón porque con el golpe luego te empuja luego te arrastra eso es y entonces bueno bajé la rodilla pero estaba como no pasa nada tranquilo cuando quieras te lo llevas al suelo no sentí el peligro y luego pues me lo llevé al suelo y lo mismo una dominación y al final por golpes en el suelo pues lo paran también ¿qué siente César cuando está en el octógono dentro de esa jaula? a ver es que estás pendiente yo pienso en el resultado en qué resultado voy a tener de todo eso a mí realmente yo no disfruto ni de los momentos antes ni de la semana de entrenamiento ni del mes de entrenamiento yo no lo disfruto no es que y sé que hay muchos peleadores que sienten lo mismo pero no te lo van a contar yo no lo disfruto para mí es una agonía ¿sabes? estar pensando claro tío no me esperaba esa respuesta es una presión muy grande es una exposición muy grande y sientes intranquilidad constante en todos los días cuando es de que se anuncia la pelea hasta que se hace la pelea porque piensas que tienes que entrenar más porque piensas que tus rivales están entrenando pero por ejemplo yo que sé en el Ecuador cuando ya te quitas al tercero no hay pequeños momentos sí a ver sí me estaba refiriendo como a los momentos de antes yo me refiero cuando tú estás dentro cuando estás en la faena ¿qué siente César? durante la pelea pues es lo que te digo en cada uno iba equilibrando y calibrando lo que iba a venir después según mi energía entonces con el primero era una sensación de bueno le quiero pegar un poquito a este por bocas pero luego vienen cuatro y uno de esos cuatro me da miedo me da miedo este este hombre de 115 kilos que tiene cierta experiencia este hombre es muy presente claro entonces relaja relaja viene el segundo le noto le derribo tal y digo vale venga bueno este lo voy a pasar este no es el problema pero luego viene el otro luego cuando veo al tercero caer ya sí que digo uff qué bien qué bien que ha caído tal claro ahí ya siento el que la victoria está cerca entonces me puedo venir un poco más arriba pero no te confíes que te quedan dos más que has gastado un poco de energía y tal entonces mis pensamientos dentro de la jaula son eso son voy calibrando para hacer lo necesario para ganar que sea lo que he venido y es para lo que he sufrido tanto claro el que se puso en primer lugar él eligió ser el primero sí en plan para no hacer falta más yo te voy a finalizar y a mí y yo quería que fuera el primero también para vivir con toda la energía y mostrar la diferencia tenéis un trama del copón y yo me he perdido y una película muy interesante sí 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 cómo fue por ejemplo puedes decir que es una de las noches más felices de tu vida cuando terminas todo ha pasado supongo también que te vendrá como una especie de resaca emocional es decir toda esa tensión acumulada durante meses luego el esfuerzo físico pum cómo te sientes después del combate tal cual tío o sea a ver es como quitarte un peso encima brutal y luego que te den algo muy bueno es decir es como pasar de tu peor momento como puedan ser antes de la pelea cuando estás en el vestuario puede que sea uno de los momentos más malos de los últimos años ese momento porque estás con una presión que es que sientes como si no tuvieras sangre en las venas o sea estás ahí es muy exagerado y de pronto pasas de eso a todo lo contrario es decir a recuperar tu vitalidad y encima a tener a todo el público alabándote y los números en redes sociales subiendo entonces pasas del momento más bajo al momento más alto entonces es un buen subidón y fíjate que es que hay tanta esa resaca emocional es que se nota tanto como que luego es que realmente no podía casi dormir por la noche como dices joder deberías estar cansado y caer frito pues no estás todavía como con la como activado estás tan activado que casi te cuesta dormir de hecho yo creo que es la dopamina los receptores dopamina saturados fíjate lo que acabas de señalar los números en redes subiendo menciones en todos lados cuántos mensajes es que ni lo sabes no sé a lo mejor un poco menos que el año pasado el año pasado fue más loco sí fue más loco por ser la primera vez y porque la pelea fue más espectacular también pero no sé a lo mejor 500 mensajes no sé scroll infinito de mensajes yo pensaba que no me ibas a leer por eso cuando te escribí he contestado a todo el mundo he contestado a todo el mundo y la otra vez también aunque sea con unas caritas o con un músculo así o tal he contestado a todo el mundo porque agradezco no sé es como joder si tú has perdido un segundo de tu vida o sea un minuto de tu vida en decirme que te molo y que has que has flipado con la pelea pues voy a perder yo también un segundo en decirte gracias te ha llevado días me ha llevado días poco a poco exacto poco a poco y me hacía mi scroll hacia abajo pero para que te irías quitando y se iban acumulando sí pero llegaba un punto en el que ya no entraban más mensajes y yo sí que podía ¿qué tal con Jordi Wilde? Jordi Wilde para mí es un crack ha montado un evento espectacular la gente está muy impresionada con los medios la logística todo para mí es un evento de 10 toda la producción del evento es de primer nivel el trato hacia nosotros es de primer nivel él como persona está por allí por los vestuarios nos hablan o sea no sé me parece un tío de puta madre y aparte pues admiro a las personas que crecen y que montan negocios y que hacen cosas emprendedores entonces a mí la gente que hace cosas me mola me causa admiración entonces y además lo que le conozco y lo que hablo con él me parece un tío majo inteligente pues no tengo nada malo que decir vamos a pasar César vamos a repasar un poquito lo que fue la hazaña anterior que fue 2 contra 1 creo que antes te lo he preguntado ¿no? sí y te había dicho que la dinámica en sí me parece el 2 contra 1 me parece más difícil que 5 uno detrás de otro pero omitiendo la dinámica a nivel de tu esfuerzo decir me he tenido que entregar más ¿cuál de las dos consideras que fue más complicada? a ver en el 2 contra 1 hubo momentos en los que sentí hostia no puedo con esto no puedo con cuando tenía al otro colga en la espalda y tal y ya me había cansado y no sé qué sí hubo momentos un poco tensos pero en esta también tuve el momento del knockdown y así que sentí una lo diría que es parecido es parecido el nivel de dificultad que me supuso a mí o el nivel de estrés que me supuso a mí dentro de la jaula el que hubiera algunos momentos en los que pensaba que no iba a ganar ¿los rivales de aquel 2 VS1 cuáles eran sus especialidades? uno venía del Kramaga joder siempre te toca uno del Kramaga eso lo había pedido yo también es que lo vas pidiendo a voces si algún día te viene alguien a increpar en la calle por favor que sea de Kramaga y el otro era un chico que entrenaba por su cuenta que decía que había tenido peleas callejeras que no sé qué que sabía un poco bueno pues lógicamente no son personas que tengan la experiencia que tengo yo pero son dos a la vez eran de mi mismo tamaño o sea no había hándicap de tamaños y y son dos a la vez que es algo muy loco bueno en esta velada ha habido un 3 contra 1 que eso fue muy fue loquísimo sí le agobiaron mucho en el primer asalto fue loquísimo fue una o sea fue una hazaña también muy buena la que hizo Eduardo Río o sea brutal brutal además que yo para entrenar contra el 2 contra 1 yo estuve haciendo sparrings contra 2 contra 3 y contra 4 entonces ese lo mega imposible que es que haya 3 personas pegándote y que sobrevivas y aparte cada persona más son 2 brazos más 2 piernas más hostia 2 pulmones más claro claro se nota finalizaste primero al que visualmente parecía más pesado aunque ya has señalado que son del peso no era ese era un poco más pesado que yo y el otro un poco más delgado pero este le finalizaste pero no se aprecia le dio su propio compañero al último golpe es que no se aprecia parece como que le tienes cogido pero no está demasiado yo la había la había dado antes le había hecho un knockdown que se llama cuando le das un golpe y se tumba luego se había conseguido levantar le di otra mano y estaba bastante aturdido entonces estábamos como contra la reja él me estaba empujando a mí contra la reja y teníamos las dos cabezas cerca una de la otra entonces vino el otro a dar un golpe y le dio a él lo que pasa es que bueno fue un golpe no fue fue el remate porque tampoco ni le dio muy fuerte ni nada pero con ese último golpe pues ya cayó pero cayó bien se nota que lo sueltas y cae despatarrado y el árbitro yo en la pelea no lo vi yo dije que se ha mareado del cansancio de los golpes y se ha caído y dije bueno pues yo sigo y luego finalizando la otra claro luego ya es como un alivio cuando te quitas a uno ya fue como ganado porque ya sí que no había posibilidad para el otro hostia puta pues vamos a pasar a ver cómo vamos de tiempo vamos a pasar a un bloque más personal me gustaría preguntarte qué significa para ti la lucha bueno pues al final ha sido mi forma de vida como sustento económico pues todo lo que hago está relacionado con la lucha y es la forma en la que me gano la vida y luego interiormente y psicológicamente diría que casi también que me ha salvo la vida yo que sé te podría contar de adolescente pues me perdí un poco en la vida salía de fiesta alcohol drogas etcétera y en el momento en el que la lucha entra en mi vida vuelve el César que había sido de pequeño un chaval deportista centrado que rechaza los vicios que rechaza entonces al final creo que me ha marcado un camino de disciplina que no tenía y una no sé también unos conocimientos de ver cómo cómo funciona la vida cómo a través del esfuerzo vas mejorando cómo tienes que dar antes que recibir para conseguir cosas en la vida entonces le debo todo a la lucha al final los hábitos lo es todo cuando coges unos malos hábitos te cambia la química corporal te sientes peor es la leche y te entra en una espiral de coger peores hábitos se retalimenta totalmente ¿es para ti el jiu jitsu el arte marcial más efectiva? sí sin duda es que está demostrado si es que no hay está bastante demostrado esto está muy demostrado es raro que la gente siga teniendo dudas cuando pues ya está el problema del jiu jitsu es que se le da un nombre tú le llamas brasilian jiu jitsu a una serie de movimientos y entonces dices bueno ¿y por qué no el korean hapkido? ¿y por qué no el no sé qué no sé cuánto? porque al final dices bueno son todas lo mismo son todas diferentes formas de abordar el combate entonces ninguna es mejor que la otra ¿dónde está la cosa? es el jiu jitsu es la naturaleza humana del combate y eso no lo ha creado nadie aunque se le llame brasilian jiu jitsu tú si pones a unas personas en una isla desierta que no tengan ningún tipo de conocimiento de artes marciales y les obligas a pelear todos los días el que gane es el que come al final van a acabar haciendo jiu jitsu porque esa es la naturaleza del combate humano es verdad si no tuvieras ningún tipo de acondicionamiento social pelearíamos muy de y de golpeada sí yo creo o sea no tendríamos la técnica de los nudillos el giro de muñeca sería muy muy MMA 100% pero con el tiempo empezarían a ocurrir esas técnicas es decir con la experiencia de combate algunos empezaría a dar cuenta que rotando el hombro hacia adentro hace más daño algunos empezaría a dar cuenta que entrando a por las dos piernas puede derribar a la otra persona al suelo algunos empezaría a dar cuenta que cogiendo la cabeza y un brazo con las piernas le puede estrangular y hacer un triángulo entonces el Jiu Jitsu no es algo que haya inventado alguien sino es algo que ha creado Dios o la naturaleza humana entonces esa es la diferencia con el resto de artes marciales por ejemplo si tú tuvieras que fusionar en plan de decir solo puedo elegir dos ¿cómo complementas ese Jiu Jitsu? ¿cuál crees que es la segunda el asistente perfecto? yo siempre digo que una persona si quiere saber defenderse en la calle o si es policía o personal de seguridad y quiere estar seguro ante un conflicto o una persona quiere pelear profesionalmente fíjate que me da igual cualquiera de las tres opciones tiene que aprender o ser muy bueno en un arte de striking que es como le llamamos al golpeo y entonces ahí elige tú lo que más te guste o lo que mejor se te dé con tu fisionomía boxeo kickboxing karate que kushin taiboxin taekwondo es decir artes o actividades en las que haya un combate de intercambio de golpes y lo otro que necesitas es un arte o actividad de agarre de saber dominar a una persona con agarre tirarla al suelo y someterla al suelo entonces tienen muchas actividades para elegir con kimono sin kimono con que se puedan coger las piernas que no hay diferentes variaciones y ahí entraría el Judo el Jiu Jitsu la lucha libre la lucha grecorromana el sambo son actividades en las que hay un combate de agarre entonces tú si tienes una de striking y una de agarre ya eres un peleador completo pero tú te decantas por alguna de striking por alguna de striking pues te diría que el Thai boxing o el Muay Thai es lo más completo porque al final tienes codos tienes rodillas tienes agarre agarran también y golpean con las rodillas desde el agarre digamos que es un poco como el más completo pero vemos muchos peleadores de UFC que están en el más alto nivel que con su boxeo solucionan con boxeo y lucha solucionan la papeleta no necesitan los más yo optaría por ahí también por boxeo eso por eso te digo que ahí ya entra un poco el gusto de la persona y también las habilidades que tengas según tu cuerpo es decir si por ejemplo si no si no te es natural o no te es cómodo sacar la pierna o levantar las patadas pues a lo mejor no tienes por qué profundizar en eso claro pues te quedas con el boxeo y hazte muy buen boxeador y ya está y luego aprende un arte de agarre o lucha o lucha grecorromana o juiciu y ya vas a ser un peleador bastante completo lo que me he dado cuenta no se ve mucho taekwondo ¿no? luego no te creas sí que hay peleadores que tienen base de taekwondo que sí que han hecho taekwondo yo he hecho taekwondo también algún tiempo y al final es un combate de patadas ¿no? entonces hay pateadores muy buenos en taekwondo lo que pasa es que no puedes ir a una pelea de MMA solo sabiendo taekwondo porque te van a te van a tirar un muñeco y te van a tratar con un muñeco pero si tú tienes tu base de taekwondo luego aprendes un poco a mover las manos y luego aprendes lucha y juiciu es decir un arte de agarre también te puede servir todo lo que ya sabías hay un peleador Jair Rodríguez que está entre los no sé si está el top 5 ahora mundial y viene el taekwondo y utiliza el taekwondo en las peleas se pone a dar patadas en giro en todos los ángulos lo hace genial y hay muchos míticos Mirko Krokop también tiene base de taekwondo luego empezó con el K1 y tal pero esa base de taekwondo es una actividad que viene muy bien si luego quieres completar tu tu espectro como peleador claro pero yo por ejemplo una duda que he tenido siempre es tú imagínate yo me apunto a MMA sin saber nada no tengo la base de taekwondo ni de boxado ni de nada y allí es una agrupación de distintas artes marciales pero el estilo de patadas de quien la coge lo que es la MMA o eso depende de cada club quiero decir las patadas son de taekwondo o son del kingboxing o son de muatai o es que hay un estilo de patada que están en los tres ¿me explico? si te explicas y es muy buena pregunta al final a la hora de patear hay una especie de fundamentos ¿vale? y luego hay una serie de ramificaciones o bifurcaciones que entran en el estilo de cada uno del profesor que te toque de lo que le dé la gana enseñarte y tal entonces en una clase de MMA normal te van a tener que enseñar los fundamentos te van a tener que enseñar a dar una patada frontal y una patada circular las patadas frontales en circulares las tienes en taekwondo en karate en muay thai en kickboxing y no son muy diferentes de un arte a otra ¿vale? entonces eso son fundamentos eso lo vas a tener que saber sí o sí ¿vale? ahora que des la patada circular con más giro de cadera o menos o más extensión de rodilla o menos ya entra dentro de si el profesor a lo mejor ha sido karateka o si el profesor viene más del muay thai ¿vale? o si tú pues viéndolo en vídeos lo practicas de una forma y te sale más natural de una forma hay unas infinitas ramificaciones luego ya de movimientos pero los fundamentos las bases ¿vale? son las mismas para todos buena respuesta muy buena respuesta claro yo hablando de esa ignorancia tú corígeme todo lo que quieras yo veo las patas de taekwondo como muy espectaculares quizás eso también le quite algo de funcionalidad no ahí la dinámica de lo que se ve en una actividad o en otra viene también dada por la dinámica de las reglas de los combates que se ponen ¿no? o de las reglas que se ponen a esos combates entonces por ejemplo en el taekwondo normalmente en los combates tú solamente necesitas puntuar para ganar el combate es decir das una patada entonces los árbitros lo paran te dan un punto vuelve el combate hay unos movimientos tú tocas o sea no necesitas hacer daño ¿vale? por eso ves movimientos mucho más rápidos mucho más ágiles patadas espectaculares son preciosas altas son preciosas es decir ves unas dinámicas que luego a lo mejor no ves exactamente en una pelea de Muay Thai en una pelea de kickboxing en una pelea de MMA porque prima más hacer daño entonces prefieres sacar menos patadas pero la que des hacerle mucho daño claro entonces esas dinámicas por eso vienen esas diferencias ahora que luego tú eres un experto en esas patadas de taekwondo a puntuar pero a lo mejor les metes un poquito de entrenamiento y le metes la potencia para hacer daño y te las llevas al MMA y te funcionan en MMA haciendo daño siendo igual de rápidas y encima haces daño bueno ahí están un poco y luego el compensa ¿no? decir cuál es lo más efectivo porque él no es tonto y sabe ir un poco a lo básico quitar un poco de espectáculo y hacer más daño y ser más eficiente o la energía que le gastan a la independencia claro, claro buena respuesta antes de pasar a la parte friki la parte del niño que hay dentro de mí quiero bueno si quieres si te apetece si te apetece una predicción porque es mañana a la madrugada estamos grabando esto chicos un viernes creo que lo voy a publicar el martes por lo cual lo van a ver a posteriori pero esto es una predicción porque lo estamos grabando antes de que se pueda ya sabrán si aciertas claro ya sabrán si aciertas o no ¿te animas a una predicción entre Ilia y Volkanovski? sí te voy a decir lo mismo que a todos los que me han preguntado creo que Ilia es superior creo que va a ganar creo que tiene un boxeo más afilado hostia eh lo dices muy claro sí lo veo muy convencido creo que es más rápido y tiene mejores gestos técnicos creo que en lucha también es muy bueno y Volkanovski no le va a poder derribar pero el equipo de Ilia pues todos ven la predicción que va a ser un KO en el primer asalto y tal yo creo que Volkanovski es más duro o sea es muy duro es muy inteligente y creo que va a aguantar hasta el final entonces me inclino por victoria de Ilia por decisión he dado muchos detalles y la gente a lo mejor ahora pasa una locura y la gente está diciendo anda anda ¿qué dices? si no tienes ni idea fíjate que Ilia lleva meses demostrando esa seguridad en sí mismo que hay gente que piensa que es arrogancia ¿tú qué opinas? ¿crees que es arrogancia o crees que es seguridad en sí mismo? yo creo que es seguridad un poco de espectáculo igual también ¿no? un poco de espectáculo pero creo que es seguridad yo le veo buen tío o sea quiero decir de otros sí que otros luchadores como Conor McGregor que ahora te va a preguntar un poquito sobre si te apetece sí que he visto quizás un personaje que se la ha comido pero a Ilia yo le veo que me transmite que es un buen tío es buen tío y es inteligente y sabe mover sus negocios y sabe lo que quiere conseguir en la vida entonces a mí me soy ya de una persona por lo que te he dicho antes me gusta me gusta la gente que crece que busca y que hace cosas esa arrogancia es verdad que hay parte del público que le ha generado rechazo pero claro es que también lo ha demostrado y yo creo que es real pero vamos estamos hablando aquí antes de la pelea y a lo mejor la gente según lo que haya pasado la gente estará flipando también te digo va a haber gente que piense que eso es arrogancia hasta que lo demuestre que entonces tendrá que decir joder es que si llega un momento en el que si tú aciertas todo lo que dices hay un momento en el que te guste o no ya no es arrogancia porque es realismo eso es impepinable entonces claro si lo va cumpliendo cuidado es que hasta ahora hasta ahora lo ha cumplido entonces por eso pues muchos muchos haters han tenido que transformar en fans pero ahora como viene otra pelea vuelven a salir pero vamos no sé no sé qué habrá pasado cuando lo esté viendo la gente ojalá yo no estoy muy metido y estoy con esta pelea en concreto que tengo un hype de la hostia me apetece un montón ver como el desenlace opinión rapidita de Conor McGregor pues Conor ha hecho lo bueno pues lo increíble dentro del mundo de las artes marciales mixtas es verdad que el personaje se lo comió en ciertos momentos y que hizo cosas un poco fuera de lugar como pegarle a un señor en un bar y tal cosas que salieron sí sí han salido cosas un poco turbios también le da la alpista claro sí le da y pone en twitter tonterías o sea bueno no es una persona que internamente creo que esté muy tranquila o muy cabal pero hablando de lo que ha hecho deportivamente ha sido una locura o sea precisamente esa mezcla de lo que haces fuera de la jaula y lo que haces dentro de la jaula es lo que le ha hecho estallar y crecer de esa manera porque precisamente hacía predicciones de sus peleas de lo voy a ganar el primer asalto y luego lo hacía entonces a José Alto por ejemplo que en ese momento era el invencible que llevaba 10 años sin perder estuvo pero es que estuvo antes de eso un año vacilándole ¿sabes? o sea un año metiendo traya en twitter y se mascaba lo peor en plan le van a cerrar la boca la boca chancla y coge y hace la victoria más rápida de la historia en una pelea de campeonato y un solo puñetazo pues automáticamente el ego de McGregor que ya venía alto en ese momento fue como exponencial tuvo que dispararse a cotas es una locura es decir deportivamente hacer eso es una locura o sea tumbar a una persona que había tenido guerras con todos llevaba 10 años sin perder y era duro ¿no? claro tumbarle de un puñetazo deportivamente es una absoluta locura y entonces claro hacerlo después de un año de vacilarle de enredes de hacer videos todo el que era la aguanta después ¿verdad César? luego al aguantarle a posteriori lo que es la familia en casa imagínate tiene que ser insoportable y otra vez el vídeo y otra vez el vídeo pero mira mira hostia opinión rapidita de Khabib y Khabib ha sido un poco lo contrario es decir fuera de la jaula no ha hecho gran cosa era un perfil bajo no daba declaraciones polémicas nunca y tal y dentro de la jaula pues un peleador invicto ¿no? que eso también le da un halo de magia el que nadie ha podido con él nadie le ha ganado nunca se liquidó a McGregor se liquidó a McGregor se liquidó a unos cuantos de la división entonces pues para mí es un peleador top y el mejor por lo menos luchador es decir derribador dentro de las MMA que ha habido en esa categoría de peso el famoso vídeo ese de niño peleando peleando con un oso pequeñito ese es un vídeo chulo claro cuando peleó contra Conor Conor no estaba en su prime sí sí estaba todavía en su prime sí bueno se había retirado un tiempo luego volvió a una pelea que ganó y entonces se programó esta pelea con Khabib y sí en ese momento se supone que sí estaba bien con Conor pero bueno pues yo qué sé yo creo que Khabib siempre ha sido mejor que Conor hasta en el momento top de Conor creo que Khabib le hubiera ganado siempre porque al final con la lucha con los derribos quizás Conor era más espectacular para el que no entiende para el que coge de un combate así suelto y dice pues a mí me gusta más los puñetazos luego también esas formas de moverse que tiene tan tan peculiares total es mucho más atractivo para el público general que una persona que derriba y se te planta encima y te empieza a pegar gol hay parte del público que no le gusta no entiende lo que es los derribos lo que es la dominación en el suelo entonces no le gusta sí como que tienes que estar muy metido en la materia para valorar esta pregunta no te la esperas tú sabes es que no te la esperas ni de coña y es que estás muy friki tú sabes que hace muchísimos años me has dicho que tienes 36 has tenido que escuchar seguro Steven Seagal tuvo un beef con Van Damme sí claro quiero tu opinión tío ¿qué hubiese pasado si Steven Seagal y Van Damme se pegan? Steven Seagal es un estafador de las artes marciales sabe de pelear lo que yo de culturismo lo único que le salva es que es un buen viegado ni eso Van Damme lo mata pero en cero coma sí es que Van Damme tenía su carrera como kickboxer y no era malo y no era creo que nunca ha llegado a super destacar pero a lo mejor una persona que tiene 15 peleas de kickboxing ya es alguien letal frente a alguien que no tiene peleas y es que Seagal hacía Aikido exacto y tú el Aikido no te convence ¿no? no es que no no o sea el cuerpo humano tiene unas formas de derribarse o sea todos los que derribamos tenemos unos fundamentos entonces de pronto que un arte quiera saltarse todos los fundamentos no es que yo lo hago de otra forma ¿no? cuando vas a hacer de otra forma tírame venga tírame no puedes no puedes además ves los espectáculos de Seagal y venía uno pero el otro iba como blandito como mantequilla tú le sigas tumbando así y dices tú esto me parece como más una coreografía un baile o como una actuación preparada no más que algo real ¿no? exacto ¿no? y al final si eso sirviera para tirar a alguien al suelo pues irías a un campeonato de lucha y tirarías a alguien al suelo y ganarías dinero la historia continúa claro es que esta leyenda es una leyenda o sea si ha eso ocurrió si ocurrió pero quiero decir se ha magnificado demasiado pero sí que ocurrió porque hubo testigos y no son cualquiera no sé si era Stallone ¿no? creo que sí y los productores de la película o algo así si me suena haber leído que está dicho que eso ocurrió y por lo visto fue Seagal el que se fue un poco por la puerta de atrás que Van Damme iba al jardín de la casa de creo que era la casa de este de Stallone no estoy seguro no tengo todos los datos pero yo sí he leído la historia y daba la sensación de que era bastante fiable el relato sí 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 y que Seagal se fue por la puerta de atrás y Van Damme iba al jardín que me quiero pegar contigo y no hubo manera hizo bien Seagal en el inicio porque le hubiera caído no bueno la última y ya te dejo escaparte Bruce Lee sobrevalorado o leyenda absoluta me mola esa pregunta tío porque porque hay una hay un mitad y mitad yo creo que Bruce Lee tenía en su cabeza el concepto de las MMA en su cabeza veía que los estilos de combate no no funcionaban de que las cosas que se hacían en las artes marciales no no era lo que ocurriría luego en una pelea real Bruce Lee tenía ese concepto en su cabeza y de hecho en una de sus películas ahí no me acordará el nombre hay unas escenas que son como una especie de MMA primitivas es decir hay unas guantillas que llevan que es como un guante pero con los dedos separados y el guante hasta aquí y entonces hay un combate en esa película en el que se mezclan se mezclan los golpes con los derribos y con la lucha en el suelo claro pero no está bien hecha los derribos no son derribos reales las sumisiones que se hacen en el suelo no son reales no están bien hechas no son lo que hacemos las personas que peleamos entonces tengo una opinión intermedia de Bruce Lee creo que en su cabeza tenía el concepto de las MMA y era también un crítico de muchas artes marciales y él mismo sentía que quería desarrollar algo que sí que era realista pero creo que no cumplió con con el cometido quizá por por fallecer porque le faltaron años claro y fue un visionario según lo estás planteando fue un visionario de cierto modo porque él lo que planteaba es crear un arte marcial que realmente sirviera para pelear que cogiese lo mejor de cada arte marcial lo más funcional de hecho no tenía la frase que decía yo no temo al que sepa dar mil golpes diferentes sino al que sepa sí al que sepa dar una patada o el que dé mil veces una patada algo así ya no os habéis entendido es una frase un poco que parece muy filosófica pero para mí no tiene mucha traducción en una pelea real pero es cierta ¿no? quiero decir sí o no yo sí temo al que se sepa diez mil sumisiones pero es que eso es lo que él dice no él dice él dice una sumisión diez mil lo dice con patadas pero dice yo no temo al que se sepa diez mil patadas sino al que sepa una patada diez mil veces sí pero entendiendo que esa patada va a ser la que has elegido el estilo de patada más eficiente es como si yo te digo cuál es la llave de Jiu Jitsu más eficiente tú me dices el mataleón por ejemplo el mataleón pues una persona que especializará en el mataleón igual temo más a ese que alguien que intente ser bueno en todo la cuestión va por ahí va por ahí es un concepto que se puede aplicar a muchas cosas y algunas cosas tienen sentido y otras no igual está demasiado polarizado y un poco romantizado también una persona que solo sepa hacer mataleones pues aunque haya hecho aunque sea el mejor del mundo haciendo mataleones si no sabe las otras cosas va a tener calentas entonces bueno es un concepto simplemente entonces Bruce Lee tenía muchos conceptos sobre muchas cosas que eran adelantados a su tiempo dentro de las artes marciales y estoy segurísimo que Bruce Lee si hubiera conocido en su época a los brasileños que hacían Jiu Jitsu y tal se habría se habría interesado por eso seguro y hubiera sido pionero de las MMA a la hora de crear campeonatos en los que hubiera peleas de valetudo en esa época creo que estaría totalmente involucrado en el MMA Bruce Lee si hubiera vivido más o si hubiera vivido en esta época pero en su tiempo no logró ese cometido porque sus exhibiciones y los movimientos que se ven en esas películas no son reales no son lo que ocurre en una pelea de verdad claro que en sus películas era un actor era un actor es que la gente tiene que entender eso y no está mal por ello pero no está mal y tenía ciertos fundamentos y podía saber un poco de boxeo y luego tuvo un profesor de Judo me parece y sabía algo de Judo pero lo que se ve en sus películas no es de un peleador de verdad ¿cogía mucho del Kung Fu puede ser? sí en su tiempo se supone que entrenó estos estilos de Kung Fu Wing Chun pero luego hizo su propia arte marcial Je Kune Do tenía ciertos fundamentos de boxeo pero yo creo que él tenía ganas de encontrar el realismo en un intercambio de golpes o en una pelea de verdad pero no sé era como ya existía el boxeo en esa época y esa es la realidad de un intercambio de puñetazos no hay nada más que inventar y no hay nada más efectivo en cuanto a golpe de mano que un boxador en este caso no hay nada no hay otra forma y tú por ejemplo de todo lo que has visto de él ¿qué destacarías como lo que mejor se le daba? o si tú te enfrentases a él vamos aquí a soñar si te enfrentases a él ¿qué sería lo que más respeto? su velocidad sus golpes es que esto va a sonar muy mal tío voy a echar a la gente encima tío va a decir lo finalizo rápido ¿tú crees que le finalizas? pero por peso corporal me imagino no da igual por técnica también sería una pelea de 20 segundos sé que por eso digo que suena muy mal pero no yo porque yo sea especial ¿vale? yo no soy especial yo soy un peleador profesional me digo que no yo porque sea especial sino te traigo a 40 chavales de mi gimnasio y también y le dura 20 segundos ¿pero por qué? ¿cuál es la carencia? porque no saben nada de lucha nada de derribos y nada de suelo entonces una persona que no sabe eso es totalmente ridículo que se intente enfrentar a alguien que lleve dos años entrenando pero por ejemplo como striker striker es la del como striker es que tampoco era un boxeador tampoco era un competidor de boxeo una patada una patadita es que no era no era un competidor me estás arruinando en la infancia yo he sido el mayor fan yo he sido muy fan de Bruce Lee pero la realidad es la realidad tío no es un competidor de taekwondo tampoco no es una persona que esté acostumbrada a los reflejos y a las dinámicas de un combate entonces aunque sus escenas y películas fueran muy espectaculares si no estás acostumbrado a un combate te enfrentas a alguien que sí está acostumbrado a un combate y no tienes nada que hacer porque él no tiene combates como tal tiene un poco de leyenda también en plan se enfrentó a uno lo finalizó rápido hay un poco de leyenda se dice que tuvo muchas peleas callejeras y tal pero ya me selló esos cuentos que es contra el primo de tu barrio el panadero que un día le diste un empujón y entonces te vas diciendo que tienes una pelea callejera y que has ganado una pelea callejera ya me selló esos cuentos y luego en peleas de se dice que boxeo en algunos campeonatos y que gano algo en ciertos no sé campeonatos o centros en los que se hacía boxeo pero no hay nada grabado y no se enfrentó a ningún boxeador potente de la época entonces cualquier boxeador potente de la época le hubiera volvemos un poquito a lo de antes que es más funcional y práctico y le faltaba eso quizás exacto pero creo que él estaba detrás de eso él estaba detrás de conseguirlo pero no llegó a desarrollarlo pero cambiando un poco la pregunta por condiciones innatas si se hubiese puesto a buscar aprender jiu-jitsu boxeo como tal ¿crees que tenía condiciones innatas en cuanto físicamente siempre decía que era muy rápido si probablemente hubiera sido hubiera sido muy bueno si hubiera bueno si en la época hubiera conocido a los entrenadores adecuados y si hubiera involucrado en el conocimiento adecuado probablemente hubiera sido muy bueno por capacidades físicas porque mentalmente debía ser un tío bastante inteligente que desarrollaba que mostraba interés por las cosas y profundizaba en ello entonces si se hubiera vuelto un loco de la lucha probablemente hubiera sido realmente el mejor luchador de esa época o si viajara en el tiempo y viniera a la época moderna y hoy en día entrenara en uno de los mejores gimnasios pues probablemente sería uno de los mejores luchadores aparte era muy disciplinado también eso era muy bueno pero es que con Bruce Lee se ha hecho hasta y con Tyson que hubiese pasado y Tyson es un peso pesado es como ni siquiera cuánto pesa Bruce Lee 60 kilos es que en verdad es muy complicado con Sniper yo entiendo que la gente tiene cuando hay una leyenda de las artes marciales pues tiende a agrandar esa figura y a pensarse que es más de lo que es pero la realidad la realidad es muy dura y molaría bueno yo lo veo todos los días pero probablemente parte del público fliparía de venir a gimnasios y ver a personas con cara de pringados y con postura así que parecen que vas por la calle y le das una torta y ser unas máquinas de la lucha increíbles que te matarían en 20 segundos totalmente eso mola pero la gente muchas veces no se lo cree que eso existe totalmente señor vamos a dejarlo aquí pero porque tiene que irse tiene que irse porque por mí te sacaba la pregunta sobre Tyson Tyson contra un gorila cosas así super random pues hacemos la segunda parte vale muchísimas gracias por venir está muy cómodo chicos espero que os haya gustado muchísimo se me habrá notado que le he preguntado así cosas con ilusión así el niño que llevo dentro has estado cómodo si si genial cuando quieras hacemos segunda parte si repetimos te va a sacar todos esos temas así super freaky he hecho redes sociales de César en la descripción chicos y nos vemos en próximos vídeos chao muy bien tío gracias yo creo que nos hemos pasado bien los dos y eso lo nota la gente si si